En la universidad siempre estamos formulando trabajo, pero trabajos que al terminar quedan ahí y pueden ser buenos trabajos para ayudar a mucha gente o ser un aporte afuera. Bueno, la invitación este año 2015 es a que las alumnas de la universidad participen con nosotros como partners, que ellas donen en el fondo su trabajo, su esfuerzo, su creatividad, sus ideas a la Fundación Santa Clara. O sea, nosotros lo que queremos hacer es organizar un remate al final de esta campaña y este año queremos que también las alumnas tengan la libertad de decidir si quieren hacer un artefacto o quieren hacer una obra más artística. El proceso es simple, ¿cierto? Se hace primero un análisis de los materiales que se cuentan, se analiza conceptualmente la propuesta que se quiere desarrollar, luego hay una etapa inicial de bocetos o dibujos y finalmente vamos en la práctica fabricando las cosas inmediatamente, más bien rápido. Con KILF tenemos un compromiso mayor porque, bueno, es una marca con la que estamos trabajando desde hace tres años y tiene un trasfondo social porque todos los trabajos que hacen los alumnos es en beneficio a la Fundación Santa Clara. Y por otro lado, también tiene que ver con las líneas que va desarrollando la escuela que tiene que ver con el compromiso con el medio ambiente y que eso también fortalece también la mención de la escuela que es en el área de la sustentabilidad.